Bueno, la abuela Norma, la abuela más famosa de las redes sociales, les da con palo a los reales. ¿Qué les gusta, señor director? Me han llamado para hacer una entrevista. ¡Oh, no me jodan! ¡Páguenme! ¿Sí? De 50 soles para arriba. Que voy a hablar de ti, de la página. No, no, así hable de mí. ¡Páguenme, cabrón! Pero es que esto lo hacemos por amor a la gente. ¡Ah, no me jodan! Que amor, yo no tengo amor a nadie. ¡Váyanme a la mierda! Sin duda, es la abuela peruana más famosa de las redes sociales. Un chico que me tapó a la pantalla. Aquí, acá, acá, aquí, ¿verdad? Soy Fat Magu. Y aquí también. ¡Ella sin pelos en la lengua! Abuelita, abuelita, me puede mirar que... ¡Ah, lágrate una! ¡Ah, lágrate una! ¿Me va a adivinar a dónde me voy, abuelita? ¡A la mierda! Pasa esta vez de los videos de internet a la pantalla de su televisor. Todo el día rajo. ¡Ay, no me bol... No me critiques así, ¿cómo? No, él iba a ir bajando. ¿Qué te parece la Yajaira? Que es una interesada. No, no es interesada. Ella sí lo quiere. Yo sí veo amor. ¿Amor a qué? A esto. Una de millones tiene el dedo. La abuela Norma tiene ochenta años y es chalaca. Eso podría explicar su chispa tan espontánea. Y como ella se sabe todos los chismes, nos habla de personajes de nuestra farándula, como Nicola y Angie. Pero él tiene su pinta, pues. Claro. Ella es regularcita, él así. Dice que su romance favorito es el de Yajaira y Farfán. ¿Acaso tú no estarías con Farfán por amor? Yo no. Por interés, sí. Está bueno y sus millones que tienen, está mejor. ¿Y la Yajaira, la novia? La Yajaira. Un poco amor, un poco interés. Más interés que amor. Pero hace bien, pues la chica se asegura. Y la mujer que tenía, el moreno este, el futbolista, no era mal parecida, la que tenía, ¿no? Ahora está con otro futbolista. Está con otro futbolista, pero medio vago. ¿Por qué? Está viviendo de ella. Pero hay parejitas que no le cuadran mucho a doña Norma. Mira, abuelita, ¿tú crees que a Alejandra le sigue gustando Mario Hart? No, donde ya está con otro. La chica es fea. ¿Ves que sea? Qué bonita. Se arregla todo, pero es fea. A la chica. Que ella no sea tan p***. Me sirve a abuelita. Que no vaya a dejar al otro muchacho. Ahora días decían que el muchacho tenía otra. Y es que sin duda, con sus ochenta años se las sabe todas. Aunque dice que ya no le interesa el amor. Por interés has estado tú con Manuel. No. Por interés. Si no tenía ni m***. ¿Tú qué prefieres? ¿El amor o el dinero? ¿A este día? El dinero. Mira, si estás en un barco y a un lado está Manuel muriéndose, ahogándose y se va a morir. Y al otro lado está un millón de soles. ¿A quién salvas? Yo al millón. Ya vivió, pues, hijita. ¡Pero abuelita! Para ella, los chicos de los realities se la llevan demasiado fácil. Es un c***. Es un c***, ¿no? Es un c***. 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 Pero abuelita, pero ellos le pagan bien. ¿Ah, sí, no? ¿Por hacer eso gana buena cuenta? Ah, ni me diga dos veces. Que también te va a hacer ejercicio. Bueno. Ya no puedo, ya. ¿Pero quién está detrás de los videos de la abuela Norma? Pues nada menos que su nieta Zuli. Yo grabo a mi abuelita y simplemente edito los videos en mi celular. Y los pongo por Twitter, por Facebook y por Instagram. Donde justo Rodrigo nos sigue. Porque, ajá, es que antes la abuela no era muy conocida. Y entonces Rodrigo tenía su Instagram. Y yo etiquetaba y le decía, Rodrigo, por favor, mira los videos de mi abuela. Mira los videos de mi abuela. Entonces, este, Rodrigo, en una oportunidad, vio los videos de mi abuela y le dio like a todos. Abuelita, ¿vamos a jugar Charly y Charly? Charly y Charly, ¿está o no está? No está, abuelita. Ay, ¿por qué la traes? Salud, abuelita, salud. Salud, salud. El cuerpo bendito, el cuerpo portento. ¿Qué haces ahí? Pasa para dentro. Siempre digo, este, creo que ya no tengo, o sea, ya no van a hacer ni un video nuevo. Ya no, ya se acabó. Y no, de la nada estoy ahí con ello y sale un video. Si hay algo que la abuela Norma no entiende a sus 80 años, es lo que significa ser una estrella del ciberespacio. ¿A usted le gusta ser una estrella del internet? No, no, yo no veo internet. Pero usted es una estrella de internet, es súper conocida. Sí, pues, pero no veo mucho internet. ¿Y la gente la reconoce por la calle y por los años? Ah, sí. No le digo que un día fui al centro de comercio. Uy, la gente estaba así y decía, ¿qué es esto? La abuela Norma sabe que Rodrigo González es fanático de sus videos y también le dedicó unas palabras. Y ojo, para ella Pavón, también es del gremio. Tiene su peta. Tiene su peta, pero sí. Sí. Ahora la televisión está llena de c******as. ¿El pabón? Sí. No, no es vivo. Yo creo que es de dos armas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le gustan las chicas, creo. Le gustan los chicos. ¿Ah, sí? ¿Por qué tiene pinta? Porque los... Sí, pues porque los deja, las deja. Y es bien flaquito, ¿no? De repente, porque ahí en los canales hay más maíz. La abuela no se queda de brazos cruzados y junto a su nieta lanzarán su propio panetón para esta Navidad. ¿Qué es más bonita? ¿Nathalie Berti soy yo? ¿Qué comparación, c******as? Ahora tienes que dar una donación de 20 soles. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú, c******as! Pero de verdad que es como jorobas a tu abuela, tú, ¿ah? La tortura todo el día. La pobre la tiene todo el día grabándola, todo el día. Abuela Norma, yo soy fanático de usted. Me encanta. Me divierte, me entretiene. Siempre me sacan una risa y una carcajada con todas las ocurrencias que usted cuelga. ¿La gente en la calle ya la reconoce, como dice ahí usted la nota? Bueno, sí. ¿Le has firmado autógrafo? Sí. ¿Sí? Ahora, yo veo porque que ustedes convocan y se juntan con sus seguidores y se quedan en encontrar en un sitio. Yo hasta hace poco que me pusiera mal salí a mi puerta, a Barrera, tenía costumbre. ¿Usted vive en dónde? Me gusta la limpieza. Claro, hay que siempre. Siempre. Hay que ser prolijo. ¿Dónde vive usted? En San Miguel. En San Miguel. Sí. Ahí están sus fans. Ahí está, ya. ¿Y salió y qué pasó? ¿Salió a Barrera? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Salió a Barrera! ¡Salió a Barrera! Ya, casi. Y salgo y me dicen unas chicas ahí mismo, abuela Norma, fírmeme a los dos. ¿Eh? ¿Y usted no dice que usted no entiende por qué? ¿De dónde sale esta gente? Le dije, ¿por qué? Porque usted es la abuela Norma, pues, me dice. Ya, hijita, pero te voy a cobrar algo. ¡Ya! ¿Es la única nieta que tiene? No, tengo dos más. ¿Y la otra también la fastidia? No, la otra es chiquita. Ah, es chiquita. Cuente, ¿cómo es eso el anisado? Eso que está arriba. Eso que usted dice antes de tomar. Antes de tomar, ¿qué es lo que dice? A ver, por ejemplo, agarra la copa. ¿Qué dijo antes de enchufarse la...? Licor bendito, licor portento. ¿Qué haces ahí? Pasa, paestro. No, no, yo no veo internet. Pero usted es una estrella de internet, es súper conocida. Sí, pues, pero no veo mucho internet. ¿Y la gente la reconoce por la calle, por los años? Ah, sí, no le digo que un día fui al centro de comercio. Uy, la gente estaba así y decía, ¿qué es esto? La abuela Norma sabe que Rodrigo González es fanático de sus videos y también le dedicó unas palabras. Y ojo, para ella Pavón, también es del gremio. Tiene su pinta. Tiene su pinta, pero sí. Sí. Ahora la televisión está llena de c... ¿El pabón? Sí. No, no es vivo. Yo creo que es de dos armas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le gustan las chicas, creo. Le gustan los chicos. ¿Ah, sí? ¿Por qué tiene pinta? Porque los... Sí, pues porque los deja, las deja. Y es bien flaquito, ¿no? De repente, porque ahí en los canales hay más ma... La abuela no se queda de brazos cruzados y junto a su nieta lanzarán su propio panetón para esta Navidad. ¿Qué más bonita, Natalie Berti soy yo? ¿Qué comparación, güey? Ahora tienes que dar una donación de 20 soles. Pero ellos le pagan bien. Así es, ¿no? ¿Por hacer eso gana buena punta? Ah, ni me diga dos veces. Que también te va a hacer... Voy a... Ya no puedo ya. ¿Pero quién está detrás de los videos de la abuela Norma? Pues nada menos que su nieta Zuli. Yo grabo a mi abuelita y simplemente edito los videos en mi celular. Y los pongo por Twitter, por Facebook y por Instagram. Donde justo Rodrigo nos sigue. Porque... ¿Por qué? Ajá. Es que antes la abuela no era muy conocida. Y entonces Rodrigo tenía su Instagram. Y yo etiquetaba y le decía, Rodrigo, por favor, mira los videos de mi abuela. Mira los videos de mi abuela. Entonces, este... Rodrigo, en una oportunidad, vio los videos de mi abuela y le dio like a todos. Abuelita, ¿vamos a jugar Charlie y Charlie? ¿Charlie y Charlie está o no está? No está, abuelita. Ay, ¿por qué la traes? Salud, abuelita, salud. Salud, salud, hijita. Lejor bendito, lejor portento. ¿Qué haces ahí? Pasa para dentro. Siempre digo, este... Creo que ya no tengo... O sea, ya no van a hacer ni un video nuevo. Ya no, ya se acabó. Y no, de la nada estoy ahí con ella y sale un video. Si hay algo que la abuela Norma no entiende a sus 80 años, es lo que significa ser una estrella del ciberespacio. ¿A usted le gusta ser una estrella del internet? Norma. Mira, abuelita, ¿tú crees que a Alejandra le sigue gustando Mario Jard? No, donde ya está como otro puro. La chilla es fea. Es que sea, qué bonita. Se arregla, todo, pues, fea. A la chida. Que ella no sea tan puro. ¿Qué? Abuelita. Que no vaya a dejar al otro muchacho. Ahora días decían que el muchacho tenía otra. Y es que sin duda, con sus 80 años se las sabe todas. Aunque dice que ya no le interesa el amor. Por interés has estado tú con Manuel. No. ¿Qué interés? Si no tenía ningún... ¿Tú qué prefieres? ¿El amor o el dinero? ¿A esta idea? El dinero. Mira, si estás en un barco y a un lado está Manuel muriéndose, ahogándose y se va a morir. Y al otro lado está un millón de soles. ¿A quién salvas? ¿A quién salvas? Yo al millón. Ya vivió, pues, hijita. Pero, abuelita. Para ella, los chicos de los realities se la llevan demasiado fácil. Es un co... Son tantas puestas, son que se sirven de madre. Pero, abuelita. Bueno, la abuela Norma, la abuela más famosa de las redes sociales, les da con palo a los reales. Me han llamado para hacer una entrevista. ¡Oh, no me jodas! ¡Páguenme! ¿Sí? De 50 soles para arriba. Yo voy a hablar de ti, de la página. No, no, así hable de mí. ¡Páguenme, jodas! Pero es que esto lo hacemos por amor a la gente. ¡Ah, no me jodas! Que amor, yo no tengo amor a nadie. Vaya, nada. Sin duda, es la abuela peruana más famosa de las redes sociales. Un chico de tapató a la pantalla. Aquí, acá, acá, ¿verdad? Soy Fat Magu. Y aquí también. ¡Ella sin pelos en la lengua! Abuelita, abuelita, me voy a decir que... ¡Ah, lárgate una vez! ¡Ah, lárgate una vez! ¿Me va a decir dónde me voy, abuelita? A la mierda. Pasa esta vez de los videos de internet a la pantalla de su televisor. Todo el día rajo. ¡Ay, no me bol***! No me critiques así, ¿cómo? No, él viene para rafando. ¿Qué te parece la Yajaira? Que es una interesada. No, no es interesada. Ella sí lo quiere. Yo sí veo amor. ¿Amor a qué? A esto. Una de millones tiene el dedo. La abuela Norma tiene 80 años y es chalaca. Eso podría explicar su chispa tan espontánea. Y como ella se sabe todos los chismes, nos habla de personajes de nuestra farándula, como Nicola y Angie. Pero él tiene su pinta, pues. Ella es regularcita. Dice que su romance favorito es el de Yajaira y Farfán. ¿Acaso tú no serías con Farfán por amor? Yo no. Por interés, sí. Está bueno y sus millones que tienen está mejor. ¿Y la Yajaira, la novia? La Yajaira. Un poco amor, un poco interés. Más interés que amor. Pero hace bien, pues la chica se asegura. Y la mujer que tenía el moreno este del futbolista, no era mal parecida, la que tenía, ¿no? Ahora está con otro futbolista. Está con otro futbolista, pero medio vago. ¿Por qué? Está viviendo de ella. Pero hay parejitas que no le cuadran mucho a Doña Novia.